nos gobierna barbie el gobierno es más superficial de lo que pensábamos por alejandra carvajal la grave situación de orden público el país ameritaría que el presidente nos visitará más a menudo su agenda internacional pareciera ser más importante para él que lo que es lo que sucede en el país su afán de consolidarse como uno de los líderes mundiales contra el cambio climático pareciera superior a solucionar los problemas de colombia lo peor de todo es que el discurso de petro en materia climática es bastante pobre pero suficiente para convencer a los que saben menos que él que el presidente sabe mucho los datos y las cifras herramientas precisas y fácilmente corroborables desnudan la realidad de esta administración razones que uno supone aclarían a petro en el país lo cual en efecto no sucede en materia de ejecución esta es inferior al promedio de los últimos 20 años de acuerdo a un informe entregado hace pocos días por corfi colombiana a mayo de este año las obligaciones presupuestales representan tan solo el 27 por ciento del monto de apropiaciones del pgn excluyendo el servicio de la deuda la ejecución del gasto es bastante inferior que la de gobiernos anteriores los secuestros durante el primer semestre de 2023 se incrementaron en un 216 por ciento si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior de acuerdo con cifras emitidas por la policía nacional que revelan que se pasó del 80 a 173 el asesinato de líderes sociales un fenómeno que el gobierno del cambio prometió acabar en plena campaña electoral ya va en 77 personas en lo corrido de 2023 los delincuentes han cometido 54 masacres tanto los secuestros como el asesinato de líderes sociales y las masacres se han proliferado de manera apabullante en cauca altioquia nariño y norte santander departamentos que son corredores clave para los grupos armados al margen de la ley vinculados con el narcotráfico la política de paz total definitivamente no funciona y así las cosas ayudaría mucho a que fuera declarada inconstitucional por parte de la corte el peso si bien es cierto sea revaluado debería estarlo mucho más si el peso colombiano se hubiera comportado como el peso mexicano o el real brasilero nuestra moneda estaría cerca de los 3.190 y los 3.600 pesos por dólar respectivamente de acuerdo con cálculos publicados por el economista alberto bernal en su cuenta de twitter la imagen del presidente cada vez es peor a pesar de que quieran vendernos shows mediáticos como el vídeo de tiktok que hace alusión a la película de barbie invitando a la celebración del 20 de julio en san andrés el vídeo no solo es patético sino que muestra el grado de confusión mental en el que están algunos miembros del gobierno el problema real de esta administración es una combinación de mala gestión y negligencia que nos pongan a hablar del tiktok de petro barbie si bien es divertido no puede convertirse en una cortina de humo que oculte lo realmente importante al final este gobierno si puede decirse es un gobierno barbie pero no por el vídeo sino por la falta de seriedad de sus políticas y por funcionarios cuya capacidad argumentativa escasamente supera a la de la famosa muñeca en el resumen foro blog nota final apoyemos la manifestación nacional del próximo 19 de julio recordemos que la protesta es un arma pacífica que tenemos los ciudadanos